¡Mamá, no quiero estar aquí! ¡Que me ha puesto con el feo! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Retrasado de los cojones! ¡Quédate de ninguno! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Ninguno de feo! ¡¿Aquí?! ¡Oye! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Y luego el tonto soy yo! ¡Yo soy mi feo! El seo es un animal de costumbres. Nunca ataca sin peinarse antes. ¡Chaparado! ¡No, no, no! ¡Y luego son las vacas las que están locas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos juntos, amiguitos! ¡Qué mueran los feos! ¡Así! ¡Qué mueran los feos! Así los dos lo estábamos deseando. ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¿Por qué se ha puesto con ella en leche un polvo? ¡Dicho es para de huevos! ¡Sí! Todo eso es precioso. Es la parte de tirarte a tu cuñada lo que vea un poquito la historia. Ay, qué rico, ay qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico. ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Puidáme, me lo dejes ya! ¡Cállate! ¡Cuidado, que viene tu hermano, el Miura! ¡Cuidado que viene tu hermano! ¡Sí! Les llamar a los feos, que no quieren ninguno, 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 ninguno. ¡Qué feo! ¡Ves, ves, por favor! ¡Es que es importante! Gracias a ti Este va a ser el momento más feliz de toda mi vida